Hay hecho alguna mujer Creo que una vez Volvimos Alba, tengo 500 personas Y son todos viejos Dijimos mis queridos ojos Tienes bendiciones Saludos desde Paraguay Pero vosotros mandadme lo que no me he comido a mí A tomarme unas arañas De 2019 Tengo que ser más lindas que un matriaje Pero que llevo más O sea, llevo rímel y llevo la de la vida Y no se olvide Oh Podrías tener madre Me encanta nombre icónico Y no se olvide Y no se olvide Hay una idea de rzecz Oye, Esa es la que está No te da Cuántos Cuántos Es la que está Feliz e En TV y varios planes de lo que la Sofía y el Sol Podia mamarquí Deja 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 Y es un demasiado comentario. Amargada. Sí, rey. Carece, fregüente. Sí. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuándo os has? 10 exámenes esta semana. ¡Que se callen coña! Sofía, tú es menta, no la gente. Y haciéndose pa' vuelta. La caña que tomas es que se toma en el foco de acá en México. La caña es algo no tan bueno. Caña es una cerveza. Te regalo un kit, si quieres. Para andar real. No Por el centro de un ajuste que haces caminando-lo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!